Hey, hey, fuck Gabriel Andrade Díselo Revisando el cel me salió una foto Era de nosotros Yo manejando y tú mi copiloto Hoy mi GPS se encuentra roto Es que después de tu partida Las noches se volvieron días Esto no se puede llamar vida No se sana la herida Es que voy manejando y veo a la par Y me doy cuenta que no estás Se me vienen los recuerdos días atrás Viejos tiempos que no volverán Tú poniendo música en el teléfono No te gustaba mucho el reggaetón Mi carro parecía un aventador Porque tu presencia mami era el motor Es que voy manejando y veo a la par Y me doy cuenta que no estás Se me vienen los recuerdos días atrás Viejos tiempos que no volverán Tú poniendo música en el teléfono No te gustaba mucho el reggaetón Mi carro parecía un aventador Porque tu presencia mami era el motor Mami, devuélveme a los tiempos de antes Yo manejando y tú convertida en cantante Cervezas escondidas como traficantes Y después para un restaurante A gastarnos la plata que ganaba de los shows Mami, no te gustaba el dembow Pero más de una vez el piso lo rompió Conmigo bailaba y le rebalsaba el flow Bebé, no sabes cómo te echo de menos Siempre me decía pipe is el freno Hoy cada lágrima me sabe a veneno Es que voy manejando y veo a la par Y me doy cuenta que no estás Se me vienen los recuerdos días atrás Viejos tiempos que no volverán Tú poniendo música en el teléfono No te gustaba mucho el reggaetón Mi carro parecía un aventador Porque tu presencia mami era el motor Es que voy manejando y veo a la par Y me doy cuenta que no estás Se me vienen los recuerdos días atrás Viejos tiempos que no volverán Tú poniendo música en el teléfono No te gustaba mucho el reggaetón Mi carro parecía un aventador Porque tu presencia mami era el motor A veces le eches limón a la herida Cuando no soy en el carro pongo tu canción ¡A que me cantamos cada salida! ¡que me ganas de llorar! A veces le eches limón a la herida Cuando no soy en el carro pongo tu canción ¡A que me cantamos cada salida! ¡que me ganas de llorar! Gracias por ver el video.